El Banco de la Nación Argentina ampliará su red de atención al cliente, incorporando seis sucursales. Dos estarán ubicadas en Bosadas, sobre Avenida Uruguay, en inmediaciones de Avenida 40 y otra en Villa Cabello. Las restantes se instalarán en Garupá, El Soberbio, San Pedro y Bernardo de Irigoyen. Además, habrá dos puestos de atención y una banca de atención electrónica en Bosadas. La idea principal es descomprimir la Casa Central del Banco Nación y que cuente con todas las comodidades para realizar las tareas en las mejores condiciones, explicó el gerente zonal del Banco Nación, Javier Montini. Por su parte, el gobernador Paz Alacua destacó la importancia de llegar con servicios a lugares históricamente muy postergados, en alusión principalmente a localidades de la zona norte de la provincia.